ahora vamos con el siguiente signo del zodíaco que es el signo de sagitario sagitario no te confíes es importantísimo que tú siempre estés al tanto de todo siempre esté supervisando todo lo que tienes a tu alrededor definitivamente las cosas que han delegado las cosas que le has dejado a otras personas no tienen los resultados que tú esperabas no te vas a sentir contento con los con los resultados que hay las cosas están como que muy lentas en cuanto a lo que es movimiento de dinero en cuanto a lo que es ganancia hay algo que tú quieres invertir hay algo que tú quieres hacer pero tienes que hacerlo tú es necesario que tú estés al pendiente de todo para que las cosas funcionen y se den en los tiempos que tú estás planificando sagitario en cuanto a lo que es la parte sentimental un buen momento hay equilibrio hay una situación muy sólida hay una situación que te hace crecer que te da seguridad que te da confianza y es algo que agradece mucho es algo que te hace sentir muy cómodo así que aprovecha ese buen momento que tiene sagitario continuamos con el siguiente signo del zodíaco que es el signo de capricornio capricornio si estás pensando en en crecer personalmente profesionalmente este es el mejor momento para hacerlo hay una oportunidad que no debes desperdiciar que no debes dejar pasar hay una posibilidad en la que vas a poder manejar esto en la que te vas a poder nutrir en la que vas a poder aprender y en la que vas a poder mejorar las técnicas que siempre tienes y eso hará que las cosas sean mucho mejor y mucho más importantes para ti capricornio ya lo sabes en cuanto a lo que es la parte sentimental hay una situación de desconcierto aparece una persona intentando tener algo contigo pero no es muy clara no es muy sólida esta persona solo busca pasar el tiempo contigo tener algo corto y no es algo que a ti te agrade así que es mejor que lo dejes pasar ahora vamos con el siguiente signo del zodíaco que es el signo de acuario acuario situaciones difíciles situaciones complicadas situaciones que sientes que te estancan situaciones que ya no puedes avanzar o que ya no puedes manejarlas es importante que cambies de actitud es importante que seas inteligente es importante en este momento que seas práctico si tú sientes que hay mucho peso sobre tus hombros si hay una situación que ya no puedes manejar o con la que no puedes lidiar es mejor dejarlo pasar es mejor dar un paso al costado y esto va no te va a perjudicar tanto que si te involucras los resultados no son muy buenos y no te convienen te van a generar mucha inestabilidad amigo de acuario en cuanto a lo que es la parte sentimental escucha los consejos que te está dando esa persona no seas tan orgulloso habla con esta persona dile las cosas claras siento que hay muchas cosas que te va a decir que te va a comentar que te van a servir y que te van a ayudar así que considera a esa persona que tienes al lado y toma en cuenta esos consejos que te está brindando amigo de acuario ahora vamos con el último signo del zodíaco que es el signo de piscis piscis cuidado con documentos con papeles importantes con firmas o cosas que tienen que que tienes que hacer tienes que ser muy cuidadoso tienes que ser muy juicioso hay de repente unas cosas que vas a pasar por alto y eso te va a traer muchos problemas eso te va a traer una situación que te va a molestar o que va a cambiar tu estado de ánimo porque va a retrasar todo lo que ya estaba bien encaminado para ti es es necesario que estés atento a todo es necesario que estés pendiente de todo porque si no lo haces vas a tener muchas dificultades así que ya lo sabes amigo de piscis en cuanto a lo que es tu parte sentimental un buen momento en cuanto a lo que es la parte sentimental hay una situación que te hace sentir súper cómodo que te hace sentir muy amado una situación en donde dudas en donde tú recibes en donde hay una comunicación fluida en donde hay cosas que se armonizan y te hacen sentir muy seguro de esa persona que tienes al lado amigo de piscis disfruta este buen momento en cuanto a lo que es tu parte sentimental eso ha sido todo por esta semana queridos amigos muchísimas gracias los invito a marcar mi número de celular el 993-715-727 y comunicarse conmigo no duden también en seguirme en mis redes sociales estoy en tiktok en instagram y también en facebook muchísimas gracias hasta la siguiente semana amigos